¿Qué es la probabilidad clásica? Es un proceso aleatorio, vamos a decir, ¿no? Profesor, la probabilidad está impregnada en casos en los que no se tenga una, un caso fijo, un resultado fijo. ¿Cómo así, profesor? Un ejemplo sería, pues, cuando tú arrojas un dado al aire. Tú sabes que cuando arrojas un dado al aire, pues, no te va a salir un número exacto. Te puede, o existen una gran cantidad de casos posibles, ¿no? Profesor, cuando yo lanzo un dado al cielo, ¿me puede salir, me puede salir uno? Profesor, también me puede salir dos. También me puede salir un número tres. También me puede salir cuatro, cinco y finalmente seis, profesor. ¿Qué significa ello? Significa que, pues, al arrojar un dado existen estas cantidades probables, ¿no? Puede salirme cualquiera de estos números. Profesor, siete. Siete es imposible. No te va a salir, no hay un dado con siete números, ¿de acuerdo? Estos son los únicos casos posibles. Profesor, ¿son todos? Claro que sí, ¿no? No te va a salir uno coma cinco tampoco. Estos son todos, profesor. Entonces, lo que yo voy a hacer es agruparlos en un conjunto. Agruparlos en un conjunto. Y a este conjunto le voy a llamar espacio muestral. Presta mucha atención con ese nombre, ¿de acuerdo? El espacio muestral. ¿Cómo lo denoto, profesor? Con un omega. Omega es el espacio muestral. Por si acaso te lo voy a poner aquí. Espacio muestral, ¿de acuerdo? Es el espacio muestral. Son todos los casos posibles que te pueden arrojar como resultado, ¿de acuerdo? Profesor, si yo lanzase una moneda al aire, tendría mi espacio muestral de dos soluciones. De dos elementos, ¿no? Puede salirme cara o puede salirme seis. Bien, estamos analizando ello. Profesor, ¿pero qué me dice el enunciado? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Lo que a mí me piden es el suceso. Profesor, el evento A, lo voy a colocar por aquí, mira. Para que me salga un número par, yo sé lo siguiente. Si me sale dos, pues está cumpliendo mi caso. Yo quiero tener un número par. Profesor, si me sale cuatro, se está cumpliendo mi caso, ¿no? Entonces, quiero tener un número par. Profesor, ¿se me sale cinco? No, pues. Cinco no es par. Profesor, el siguiente resultado sería el seis. ¿Qué significa? Que si yo quiero cumplir con lo que me preguntan, entonces únicamente yo puedo sacar tres resultados. No puedo sacar uno porque uno no es par, ¿no? Entonces, a esos tres resultados, profesor, los voy a agrupar en un conjunto. Y le voy a poner un nombre también. Claro que sí, profesor, le voy a poner como evento A, ¿no? Profesor, este es el evento. Y el evento lo denoto con una letra mayúscula. El evento A o el evento B. Esos son los casos a favor, digamos. ¿De acuerdo? Profesor, este es el evento. Recuerda ese nombrecito, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo la probabilidad, entonces, profesor? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar esta reglita práctica. La probabilidad de un suceso, profesor, de un evento A, es igual al número de casos a favor de ese evento, dividido entre el número de casos posibles. Casos a favor entre total de casos, de forma práctica, ¿no? Profesor, ¿cuáles son mis casos a favor? Los casos que te piden, pues, ¿qué te piden obtener un par? ¿Cuántos resultados hay? Hay tres resultados. Profesor, existen tres resultados, ¿de acuerdo? ¿Sobre cuánto? Número de casos posibles. El espacio muestral es el número de casos posibles. ¿Cuántos elementos hay? Hay seis, profesor. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿se puede simplificar? Claro que sí, ¿no? Tercia, tercia, profesor. Tercia, tercia. Tercia, uno. Tercia, dos. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Que la probabilidad de obtener un número par es un medio. Profesor, ¿la probabilidad es una fracción? Por supuesto que sí. Puede ser representado como una fracción. Es más, decimos lo siguiente, mira, presta atención. La probabilidad de que se cumpla un evento, la probabilidad de que se cumpla un evento está en cierto rango. ¿Es mayor que cero o es mayor o igual que cero? ¿O es menor o igual que uno, profesor? Está entre cero y uno. No puede ser más. Que alguien te diga, profesor, la probabilidad es de dos. Eso es imposible. La probabilidad está entre cero y entre uno. ¿De acuerdo? Algunos son más estrictos. No conseguirán al cero ni al uno. Algunos son más estrictos. Pero sí, sí, sí te va a pasar. Sí, se te va a cumplir ello. ¿De acuerdo? Profesor, entonces analizamos más ejercicios, ¿no? Se lanza un dado y una moneda simultáneamente. Calcular la probabilidad de obtener cinco en el dado y en la cara. Y cara en la moneda, ¿no? Profesor, mira, mira, atento con esto. Atento con esto. Yo en este caso ahora tengo un dadito. Profesor, el dado simplemente lo voy a copiar. Y por acá voy a tener una monedita. Voy a traer una moneda, a ver, para que sea un poco más gráfico. Moneda, ¿no? Una monedita. Profesor, una monedita. Acá está, esta monedita. Voy a decir lo siguiente, entonces, mira. Ahora, profesor, ambos objetos se lanzan simultáneamente. Entonces, a ti te puede dar una gran cantidad de resultados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir tranquilamente lo siguiente. Profesor, si yo lanzo una moneda, un dado y una moneda al aire, yo sé lo siguiente, ¿no? Hemos trabajado principio multiplicativo. A ver, a ver, nosotros somos, nosotros somos, sexto. Ah, sí hemos trabajado principio multiplicativo. Entonces, no deberíamos demorarnos en calcular eso. Mira, profesor, yo estoy lanzando un dado y una moneda. Y, profesor, y el conector y pertenece, pertenece, profesor, al principio multiplicativo. Profesor, el dado, ¿cuántos resultados posibles me entrega? Me entrega seis posibles resultados. Y la moneda, profesor, la moneda me entrega dos posibles resultados, ¿no? Cara o sello, profesor. No te pueden dar más resultados. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el total de casos posibles? Seis y dos. Lo multiplico. Seis por dos, profesor, doce. ¿Qué significa? Que existen doce formas diferentes o doce resultados diferentes. Entonces, profesor, ¿cómo calculo la probabilidad? Con esta realidad, la misma realidad que teníamos aquí. La probabilidad. Número de casos a favor. El número de casos a favor es lo que me piden. Calcular la probabilidad de obtener cinco en el dado y cara en la moneda. Profesor, solo existe una forma, pues. Que en el dado salga cinco y que en la moneda salga cara. No existen más casos a favor. Entonces, profesor, mi número de casos a favor es uno. Solo existe un caso posible a favor. Un resultado nada más. Un resultado. Un resultado. Que el dado me saque cinco y que la moneda salga cara. Un caso a favor. Profesor, ¿cuál es el número de casos posibles? Ya lo habíamos calculado, pues. Doce. Acá está. Doce. Entonces. Uno sobre doce. Esa sería nuestra proba. Probabilidad. Profesor, alternativa al problema, letra B, ¿no? Entonces, estamos utilizando principio multiplicativo. ¿De acuerdo? Principio multiplicativo también lo aplicamos aquí. Para eso lo hemos estudiado, pues, la semana pasada, ¿no? Segundo ejercicio, profesor. Se lanza un dado y una moneda. Calcular la probabilidad de obtener un número par en el dado. Y sello en la moneda. Mira, mira. Presta atención. Presta atención. Que se trata de un caso de un evento parecido. Yo arrojo un dado y una moneda una vez más, ¿no? Los arrojo, profesor. Yo ya sé lo siguiente, pues. Que el dado me arroja o me puede dar seis posibles resultados. ¿No? Seis posibles resultados. Y la moneda me puede arrojar dos posibles resultados. Ahora, profesor. Yo ya sé que el caso total o el número total. Aquí utilizamos el conector I, ¿no? Porque yo tengo que arrojar un dado y una moneda. Profesor, conector I. Principio multiplicativo. Seis por dos, doce. ¿Qué significa? Que existen doce resultados diferentes. Doce resultados diferentes. Ahora, profesor. ¿Qué me pide el ejercicio? Yo quiero obtener un número par en el dado. Si yo quiero obtener un número par en el dado, me voy a lo que quiero obtener. Mira, presta atención. Yo quiero obtener un número par. ¿Cuántos resultados son? Yo puedo obtener dos, cuatro y seis, ¿no? Ya lo habíamos analizado antes. Yo puedo obtener dos, cuatro o seis. Para que sea par. Profesor. ¿Y en la moneda qué quiero obtener? Sello en la moneda. En la moneda quiero obtener un sello. Y digo lo siguiente. Profesor, arriba en el dado hay tres resultados. Mira, acá están los tres resultados. Acá existen tres resultados posibles. Y aquí solo uno. ¿Qué principio utilizo, profesor? Atento con esto. Yo quiero obtener un número par. Un número par. Y sello. Profesor, un número par. Y. Tú ya, pues, directamente dices, ¿no? Profesor, un número par. Y. Estamos utilizando el conector I. Principio multiplicativo, profesor. Tres por uno. ¿Qué significa? Que mi caso es a favor. Mi número de casos es a favor. Tres por uno. Tres. Es más, si tú te quieres dar cuenta. Pues, el primer caso sería esto. Que me salga dos y sello. El segundo caso sería. Que me salga cuatro y sello. Y el tercero sería. Seis y sello. Los tres casos. ¿Cumplen qué cosa? Esta condición. Que me salga un par. Y sello. En la moneda. En total de casos, pues, principio multiplicativo de frente. Ahora sí, profesor. Ahora me voy a mi realita, ¿no? Profesor. La probabilidad de un evento. Lo voy a poner por aquí. La probabilidad de un evento. Aquí está. Mira. La calculo de esta forma. La probabilidad es el número de casos a favor. ¿Cuáles son los casos a favor? Los que están aquí. Son tres eventos a favor. Tres, ¿no? Entonces, lo reemplazo. Tres. Profesor. ¿Cuál es mi total de casos? Mi número de casos posibles era doce, ¿no? Doce formas diferentes. Profesor pregunta. ¿Se puede simplificar? Claro que se puede simplificar. Tercia y tercia, ¿no? Uno sobre, sobre cuatro. ¿Qué significa? Que la probabilidad de obtener un número par, diseño la moneda, es uno sobre cuatro. Un cuarto es la probabilidad. ¿De acuerdo? Un cuarto. Alternativa letra, letra A. Si te das cuenta, pues, yo primero calculo el total de casos así, de esta forma, con principio multiplicativo. Y luego analizo qué cosa. Mis casos, los que yo quiero obtener. Mis casos a favor. Aquí están, ¿no? Profesor, problema número tres. Una vez más, se lanza un dado y una moneda. ¿De acuerdo? Profesor, voy a traer únicamente el ejemplito. Por aquí. Simplemente lo pego. Tengo otra vez un dado y una moneda, ¿no? Un dado y una moneda. ¿Qué me dicen? ¿Se lanza un dado y una moneda? Calcular la probabilidad de obtener cinco en el dado y cara en la moneda. Profesor, cinco y cara. Hay un único resultado, pues. Que en el dado me salga cinco y que en la moneda me salga el cara. Un único resultado. Se parece al ejercicio número uno, ¿no? Mi número de casos a favor ya sé que es uno. ¿Cómo calculo la cantidad de casos totales? Pues ya lo había hecho, ¿no? Profesor, por si acaso. Una vez más. Acá hay seis eventos posibles. Seis resultados posibles. Cara y sello. Dos resultados posibles. Profesor, ¿qué principio aplico? Yo tengo que lanzar una moneda y un dado. Conector y. Principio multi, multiplicativo. Seis por dos, profesor. Doce resultados posibles, ¿no? Doce resultados posibles. Ahora sí, profesor. Yo ya sabía lo siguiente, ¿no? Que si yo quiero obtener únicamente cinco en el dado y cara en la moneda, un solo resultado se cumple con ella, ¿no? Profesor, entonces mi número de casos a favor es uno y mi total de casos es una vez más doce, profesor. Y este sería nuestro resultado porque no se puede simplificar. Uno sobre dos. Siguiente ejercicio, profesor. Se lanzan simultáneamente un dado blanco y un dado negro. Profesor, mira, dos dados, ¿no? Dos dados. Aquí están. Dado blanco y dado, dado. Ya, profesor, un dado negro lo voy a colocar, ¿no? Un dado negro. Un dado negro. Aquí está. Un dado blanco y un dado, un dado negro. A ver. Un dadito negro. Aquí están. Lo voy a checar para que se vea mejor. Yo ya me doy cuenta, pues, que se trata de un evento diferente. Yo ya no lanzo un dado y una moneda. Ahora lanzo dos dados juntos. Esos dos dados juntos, obviamente, me van a arrojar resultados que son diferentes también, ¿de acuerdo? A ver, vamos a analizar, entonces. Profesor, si yo lanzo dos dados juntos, yo sé que es principio multiplicativo, ¿no? Porque yo lanzo un dado blanco y un dado negro. Profesor, mira. Un dado blanco y un dado negro. El conector que yo utilizo es Y, entonces. Principio multiplicativo. Pregunta, profesor, ¿cuántos resultados posibles tiene este dado? Este dado tiene seis, pues. Profesor, ¿y este dado? Este dado también tiene seis, porque es el mismo dado. Pues el dado común, el dado usual, ¿no? Profesor, principio multiplicativo. Y lo multiplico, entonces. Seis por seis, treinta y seis. ¿Qué significa eso? Que existen treinta y seis resultados posibles. Treinta y seis formas diferentes de obtener un resultado, ¿no? ¿Y qué me piden? Bien, calcule la probabilidad de obtener cinco en el blanco y dos en el negro. Profesor, mis resultados, a favor, solamente es uno, pues. Cinco en el blanco y que salga dos en el negro. Uno y uno, pues. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no son dos? Porque el blanco no tiene dos números cincos. El blanco solamente tiene un solo cinco. No tiene dos cincos, ¿de acuerdo? Entonces, hay un solo resultado. Hay un solo resultado. Lo que tengo que hacer es copiar esta fórmula. La probabilidad de un evento. Número de casos a favor. Un solo resultado. En el blanco salga cinco. Y en el negro, profesor, salga dos. Un solo resultado. Profesor, número de... Total de casos, ¿no? Acá lo había calculado. Treinta y seis. Existen treinta y seis formas diferentes. De esas treinta y seis formas diferentes, solo uno cumple con esa condición. El blanco tenga cinco y el negro sea dos, ¿no? Esa es la forma de interpretar también alternativa letra, letra D. Profesor, siguiente ejercicio. Yo ya sé que tengo que utilizar esta fórmula, así que la traigo por aquí. En una urna se tienen seis bolas blancas. Profesor, ya es un caso diferente. Mira, una urna. Voy a traer una urna por aquí. Vamos a suponer que esto es una urna. ¿No? Profesor, aquí está la urna. La urna la voy a poner de color negro. A ver, para... No, no, no. Negro, no, negro. Voy a poner de color rojo. A ver, utilizo las blancas, rojas y negras. Voy a poner color amarillo, entonces. Color amarillo. ¿De acuerdo? ¿Para qué, profesor? Para, pues, que se noten los colores, ¿no? ¿Cuántas bolas blancas tengo? Primero, seis bolas blancas. Las voy a colocar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí están las seis bolas blancas, profe. Aquí están. ¿Qué más tengo? Tres bolas rojas. Profesor, uno, dos, tres. Aquí están las tres bolas rojas. Por si acaso las voy a colocar aquí, para que no te confundas. Para que no te confundas. Profesor, son blancas. Ya, ahorita hay que cambiar de color. Ahora son rojas. Acá está, profe. Listo. Seguimos la roja. Tres bolas rojas, perdón. Y cuatro bolas negras, ¿no? Las cuatro bolas negras, por acá están, profe. ¿Falta cambiar de color? Las cambiamos en dos. No hay problema. Aquí están. Y listo. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una bola blanca? Profesor, número de casos a favor. Yo sé que existen cuántas bolas blancas. Aquí están, mira. Profesor, existen bolas blancas. Tres, cuatro, cinco, seis. Significa que mi número de casos a favor. Como yo quiero sacar bolas blancas, existen seis resultados, ¿no? Seis resultados. Cualquiera de esas seis bolas blancas es un caso a favor. Yo la sumo, pues. Número total de casos posibles. ¿Total de casos posibles cuál es? Pues el total de esferas, ¿no? De bolas que tengo dentro de la urna. ¿Cuántas hay? Seis, nueve. Hay trece, profesor. Significa que mi número de casos posibles o el total de casos son trece. Seis de... Seis de trece. Y listo, profesor. Esta sería nuestra probabilidad. Bastante sencillo, ¿no? Si tú identificas cuáles son tus casos a favor y el total de casos, pues el problema sale en una, profesor. Alternativa letra, letra A. Bien, chicos. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios promedio de Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho y chau, chau. Gracias por ver el video.